Y quiero darle paso al siguiente evento, se trata del simposio, un manejo de las pacientes climatéricas en situaciones especiales, que estará a cargo de la doctora Dextre como presidente de mesa y del doctor Wuong como moderador. Adelante, doctora Maribel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, perdón, buenos días. El día de hoy estamos en una ponencia muy importante, en un simposio muy importante con respecto a cómo manejar a la mujer en el climaterio en situaciones especiales. Sabemos que es importante tratar de una forma diferente a esta población, especialmente en lo que respecta al cuidado y al manejo. Dejo con ustedes al doctor José Wuong Mac, que va a ser el moderador esta tarde. Él es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana del Climaterio. Es médico asistente de la clínica y el policlínico peruano japonés. Queda con ustedes el doctor José Wuong Mac. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora Maribel Destre por la presentación. Y una cordial bienvenida a los concurrentes al 23º Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. Y al 14º Congreso de la Sociedad Peruana del Climaterio. Es un placer compartir esta mesa con expertos latinoamericanos que en esta oportunidad nos hablarán sobre el manejo de la mujer climatírica en situaciones especiales. La terapia de reemplazo hormonal es un tema de muchas controversias. En sus inicios fue considerado como una especie de cura milagrosa para todas las mujeres en la etapa de la menopausia. Y luego con el estudio BWHI desde el año 2002, estudio que se denominó la Iniciativa de la Salud de la Mujer, se concluyó que aquellas mujeres que accedían a la terapia de reemplazo hormonal tenían un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Inclusive enfermedades también cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso demencia senil. Por ello, millones de mujeres entraron en pánico y junto con los médicos abandonaron por completo la opción de la terapia de reemplazo hormonal. En el tiempo, muchas de estas conclusiones del BWHI se han revertido. Y hoy vemos que estudios recientes hablan de los beneficios de esta terapia. Para ver las implicancias de este tema, el día de hoy se ha convocado a tres expertos latinoamericanos en climateria y menopausia, que nos darán luces sobre el panorama actual. En primer lugar, el doctor Luis Dánquer de Perú nos hablará sobre los esquemas de terapia hormonal menopáusica en diabetes y síndrome metabólico, seguido por el doctor Constantino Cerotas de Panamá, quien nos hablará sobre esquemas de terapia hormonal menopáusica, riesgo y beneficios de enfermedades autoinmunes. Y finalmente, la doctora Mónica Ñañez de Argentina nos hablará sobre esquemas de manejo en sofocos y atrofia vaginal. Cada presentación durará 25 minutos. Comenzamos entonces. Quiero presentar en primer lugar al doctor Luis Dánquer Peralta. El doctor Dánquer, médico ginecólogo, es un experto en climaterio y menopausia por la Sociedad Norteamericana de Menopausia NAMS y por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia FLACIM. Además, es consejero regional de la International Menopause Society y miembro honorario de las sociedades de climaterio de varios países de Latinoamérica. Él va a hablaros sobre el tema esquemas de terapia hormonal menopáusica en diabetes y síndrome metabólico. Doctor Dánquer, lo escuchamos. Muy bien. Agradezco a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia por darme la oportunidad de compartir con ustedes temas tan fascinantes, bueno, por lo menos para nosotros, y compartir con estas distinguidas personalidades y profesores que nos acompañan en la mesa. Voy a hablar sobre esquemas de terapia hormonal en diabetes mellitus y síndrome metabólico. Pues bien, esto es mi presentación, mi conferencista. La presente es una exposición, es mi estricta responsabilidad basada en la información científica y en mi experiencia profesional. Bien, una de las cosas que quería conversar con ustedes, por ejemplo, es en esta diapositiva. Miren cómo la oforectomía interviene en la porción alimentaria. Vean antes de la oforectomía como el promedio de ingesta de comida en gramos, pero miren por después, cómo se da después de la oforectomía bilateral, cómo incrementa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para esta situación. El sobrepeso en el climaterio, recuérdese que se gana de 2 a 5 kilos en la transición. Las mujeres, hay algunas que tienen mayor riesgo. Aumento de la grasa corporal, distribución de la grasa a nivel abdominal. Recuerden que la mujer dejó de ser la perita y se convirtió en una manzanita. Bien, este sobrepeso, quiero que se den cuenta de lo siguiente en este algoritmo. Tenemos que la disminución de estrógenos en la menopausia va a generar un aumento de la grasa visceral. Este aumento hace que el tejido magro disminuya, o sea, el tejido bueno. Bueno, vean a su vez que los ácidos grasos no esterificados aumentan. Esto hace que se afecte más el hígado, el hígado graso. Que haya una depuración de la insulina. Lleve una alteración de la depuración de la insulina y eso lleve a una hiperinsulinemia. La cual va a llevarnos a una hiperandrogenemia que va a incrementar la grasa visceral. Por otro lado, pacientes con hipertensión arterial, lógicamente incrementan su obesidad central. Lo que incrementa la resistencia a la insulina y se va cerrando este ciclo. Pero esta resistencia a la insulina no es tan inocua. Lleva a la intolerancia a las glucosas y esto a su vez a la diabetes mellitus. Por otro lado, esta resistencia a la insulina nos va a alterar los lípidos en sangre. Lo cual nos lleva a un aumento del LDL-colesterol. Bien. Se aumenta de peso por carencia de estrógeno o por vejez. Y los estudios relacionados fundamentalmente a la carencia de estrógeno con el aumento de peso son estudios seccionales y no longitudinales. Marcadores de envejecimiento, mayor masa adiposa central, menor masa magra y menor actividad física. Todo va sumando definitivamente. La TRH no modifica significativamente el índice de masa corporal. Entonces, si teníamos este esquema hace un momento, ¿qué pasa si hacemos que no haya esta baja de estrógenos porque le damos terapia hormonal en la menopausia? Esto hace que la grasa visceral no incremente, por lo tanto no baje el tejido magro. Mejora la resistencia a la insulina. Por lo tanto, tenemos más tranquilidad. Ahora, recordar que el síndrome metabólico debe tener tres de los siguientes factores. Gorditas, que tienen más de 88 centímetros de la cintura. Los triglicéridos por encima de 150. Y esto es importante que lo recordemos por fenómenos de hipertrigliceridemia. El colesterol total, en lo que de alta densidad se refiere, está en menos de 50 o que esté recibiendo tratamiento. Y la presión por encima de 130-85 y la glucosa mayor de 100 o que esté en tratamiento. Este fue un trabajo que presentamos en la revista Climateric sobre el NSP-ATP3, prevalencia del síndrome metabólico en Latinoamérica. Y lo traigo solamente para que vean ustedes la gran cantidad de pacientes que tuvimos. 35% cumplieron con el diagnóstico y vean ustedes cómo más del 50% tuvo el colesterol bueno, bajo. Para alrededor de 50% la presión alta y la obesidad. Vean los triglicéridos altos, el síndrome metabólico. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, vean cómo esa cintura abdominal mayor de 88 incrementa 14 veces. El índice de masa para obesidad incrementa más o menos 5 veces. Y la presión alta por lo menos 10 veces. Vean como factores colaterales el uso del cigarrillo 1.5, edad mayor de 55, menopausa más de 5 años. Pero vean, sin embargo, cuando hablamos de serapia hormonal sustitutiva, cómo disminuyen los factores de riesgo. Entonces, aumento de masa grasa, ya lo saben. Disminución de la masa magra, ya les expliqué en el esquema. Aumento de grasa visceral y resistencia a la insulina. Este aumento relativo de andrógenos, porque comienza a predominar un poquito, va a incrementar la resistencia a la insulina. Hay un aumento del síndrome metabólico y la disminución de los estrógenos aumenta el 47%. O sea, incrementa muy brutalmente el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Este otro trabajo de la Red Link sobre el tipo de diabetes 2 y menopausia, un estudio multinacional. Donde ustedes se dan cuenta, miren, prevalencia según la edad, cómo incrementa con la edad. O sea, tiene mucho que ver con el estado de menopausia. Vean asumir, asimismo, cómo posmenopáusicas mayores de 5 años incrementan brutalmente. Como que en la premenopausia y la premenopausia todavía se defiende. Lo cual nos da un rango de tranquilidad. Las mujeres y sin diabéticas y síntomas del climaterio, vean que aparentemente hay un incremento del trastorno del sueño, dolor de los testiculares, ansiedad, fatigabilidad, síntomas genitourinarios. Pero sin embargo, cuando se hacen los ajustes respectivos, no se asocia con esos cambios en el síntoma climatéricos. En conclusión, en contraste, la diabetes triplica el riesgo de presentar menopausia en las mujeres. Menos de 45 años. Esto es importante porque no es que no le afecte la diabetes. Va a afectar su calidad de vida tremendamente. No incrementa los síntomas climatéricos, pero deteriora la sexualidad. Entonces, estando ya casi en la mitad de la presentación, tenemos que hablar de la terapia hormonal en mujeres diabéticas y síndrome metabólico. Se sabe fehacientemente que esa terapia hormonal va a mejorar la glicemia y que eso hace que también tengamos que evaluar muy certeramente el riesgo cardiovascular de cada persona. Eso es muy importante. No es que demos al diestra y siniestra la terapia hormonal en cualquiera de sus formulaciones, sino que tenemos que evaluar en ese sentido. Recuérdese que el riesgo cardiovascular, ese endotelio se está malogrando y eso va a generar un mayor riesgo cardiovascular. Vean ustedes la relación de la grasa corporal y la más grasa magra. Sabemos que por el estado de la menopausia, la grasa corporal incrementa y la masa magra disminuye. Vean cómo el estudio HERS en los 90 mostró una reducción de 35% de incidencia de diabetes mellitus. Cómo esa terapia hormonal ayudó a prevenir el BWHI, el tan controvertido BWHI, demostró un 21% de reducción. Y el estudio más grande a nivel mundial observacional, los otros fueron randomizados, el estudio de las enfermeras, demostró un 20% de reducción en ese sentido. Entonces, si nosotros vemos cómo se vienen dando las observaciones, vean ustedes cómo en placebo es en línea roja y estrógeno con progestina disminuye, pero generalmente después de 3 o 4 años, que se hace ya significativo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos que comenzar a desterrar el concepto de que es paciente diabética, por lo tanto, no podemos darle terapia hormonal. Vean, sin embargo, cuando es estrógeno solo, ustedes se dan cuenta en sólido y punteado, como no es significativo. O sea, no hace daño ni mejora. O sea, esto nos da una tranquilidad en que a nivel del fenómeno de diabetes no va a generar problemas para nuestra paciente. Vean, por otro lado, lo que se refiere a mujeres insulino dependientes. Acá ya estamos hablando de una paciente que no está controlando con medicación, con antidiabéticos orales. Entonces, tenemos que seleccionar bien a nuestra paciente porque muchas de ellas ya tienen, como les mencioné hace un momento, el serio problema del daño endotelial. Por eso, una adecuada selección de pacientes. Que la mujer necesite terapia hormonal. Esto es importante que ustedes se lo vean. Porque nosotros vamos a tener un tope de los 60 años. Si la mujer tiene menos de 60 años, menos de 10 años de menopausia, podrá usar terapia hormonal. ¿Y por qué hablamos de eso en los 10 años? Porque se ha demostrado que a más número de años, más de estos 10 años, o más de 60 años, la paciente ya está malogrado su endotelio. Y el darle terapia hormonal el primer año incrementa el riesgo de tromboembolismo. Y eso es importante. Y si decimos que necesite terapia hormonal, porque si esta paciente tuvo su última regla, los 47, 48 años, y viene a nuestra consulta a los 60, y no tiene síntomas vasomotores, no tiene ningún otro problema, no daríamos terapia hormonal. Porque definitivamente, más sería el daño que el beneficio. Que la mujer no tenga contraindicaciones para la terapia hormonal. También tenemos que ver eso. Que no hay un problema de mama, que no haya problemas cardiovasculares importantes a tenerlos en cuenta. Recuérdese que la terapia hormonal nos servirá mucho si es que queremos prevenir la osteoporosis. Pero tampoco lo vamos a usar después de 10 años como una forma de tratamiento cuando existen otros medicamentos que van a resolucionar. Ahora, también es importante esto, que la mujer desee realizar terapia hormonal. ¿Y por qué decimos esto? Por la sencillísima razón de que si nuestra paciente es una paciente que por más que le expliquemos de la A a la Z, los riesgos, los beneficios, si ella no quiere usarla, perdemos el tiempo. Tenemos que explicarle los pros y los contras para que ella pueda tener la tranquilidad. Para explicarle, porque ella siempre suele hacer tres preguntas. Voy a sangrar, me va a dar cáncer y voy a engordar. Cuando ustedes están viendo que no se dan esas circunstancias. Ahora viene el cómo de esta terapia hormonal menopáusica. Pues bien, tenemos estrógenos naturales, el estradiol. Vean cómo y qué importante es el estradiol porque incrementa la insulina pancreática. La insulina reduce la resistencia a la insulina porque la hace más sensible periféricamente. Es importante el estradiol. Vías no orales. Y acá me detengo un poquito porque cuando hablamos de vías no orales nos hablamos de gel en la piel o parches. Porque tienen la gran ventaja de evitar el primer paso hepático. ¿Y qué tiene que ver esto de disminuir, evitar el primer paso hepático? Que se van a dejar de formar ciertas proteínas proinflamatorias, procoagulantes que se dan más por la vía oral. Por otro lado, también hace un momento les mencioné, hablando del síndrome metabólico, el problema de la trigliceridemia. Se ha visto que las vías orales pueden incrementar una hipertigliceridemia y estaríamos generando inconveniente. Mínima dosis. ¿A qué me refiero con esto? La mínima dosis requerida. Porque si yo le doy a mi paciente una terapia convencional y ella se queja de un marcado incremento y dolor en las mamas, por ejemplo, tendremos que bajar un poquito la dosis para lograr que ella se sienta lo suficientemente bien. Si yo le bajo la dosis y reaparecen los síntomas vasomotores o se queda vaginal, tendremos que subir la medicación para que sea lo más tolerante. Si la mujer tiene útero o le han sacado el útero por endometriosis, tendremos que dar progestágenos. Eso es muy importante. Los progestágenos pueden ser la progesterona micronizada, tanto por vía oral como por vía vaginal. Eso nos ayuda bastante. Este dienogés, un excelente progestágeno híbrido que tiene una excelente acción sobre el endometrio. El acetato de nomegestrol, que también tiene beneficios muy importantes y también en mamas. La didrogesterona, muy usada en Europa, la cual nos habla de beneficios en ese aspecto. O también podemos usar el sistema intrauterino del ebonorgestrel, que nos ayudará a evitar problemas del endometrio. Recuérdese que el progestágeno se da fundamentalmente para evitar la hiperplasia endometrial. Si yo doy estrógeno a solos, vamos a tener problemas en ese sentido. Consideraciones. Bien, decimos lo siguiente. Vean que no es poca la cantidad de gente que sufre diabetes en la postmenopausia. Tienen ustedes que una de cada cinco lo va a sufrir. Y la gran mayoría de veces, seis de cada diez, va a tener síndrome metabólico. Muchas veces el problema del síndrome metabólico y diabetes van de la mano. Ahora, habitualmente no se usa en diabética porque o no se tiene conocimiento, no se evalúa bien, pero tenemos que tener en cuenta esta situación. La terapia hormonal menopausica tiene las mismas indicaciones y no indicaciones en pacientes diabéticas y no diabéticas. O sea, no debe ser una distinción. Y para ello tendremos que evaluar los riesgos y beneficios, que es importante. La mujer diabética tiene riesgo aumentado e inherente, que hay que tenerlo en cuenta. Es importante lo que al endotelio se refiere. Bien, estrógenos mínima dosis, ya les dije, vía de administración no oral y si es necesario adicionar progestágenos, fundamentalmente que no tengan un impacto metabólico. Como cual, por ejemplo, el acetato de medroxiporgesterona no debe utilizarse en este tipo de pacientes. Este efecto dependerá de la vía de administración no oral. Recuerde, transdérmico, parches o gel. En mujeres jóvenes, la terapia hormonal, mayores beneficios, no hay respuesta para ello. Va a dar protección ósea, menor dosis posible, insisto nuevamente, y vía no oral. Finalmente, la ganancia de peso. Miren, en el estudio de Rancho Bernardo, que se usó por 15 años, no estaba asociado al cambio de índice de masa corporal. Ni grasa abdominal, cuando estaban tomando la terapia hormonal. Y la ganancia de peso en el estudio PEPI, fíjense que fue mayor en placebo que en las pacientes que llevaban estrógenos conjugados. El gasto energético es muy parecido en relación a la edad. Vean, por ejemplo, la grasa incrementa. Pero la grasa magra en el control baja, sin embargo, la masa magra incrementa. Sea con parches o con tibolona. Es importante tenerlo en cuenta. Terapia hormonal, glucosa e insulina. La glicemia e insulina de ayuno fueron menores en las que recibían terapia hormonal. Quiero que quede bien claro este concepto. Y lo que se refiere a glucosa e insulina en ayunas fueron menores en terapia, siendo la respuesta de insulina menor durante el tratamiento con parches. Esto es importante tenerlo en cuenta e insistir en aquello de que la vía no debe ser oral. Este es un pequeño estudio en la que el consumo de glucosa fue 31% y 26% menor cuando utilizábamos estrógenos y progestágenos. El índice de sensibilidad fue mejor en las pacientes con terapia hormonal que en las que recibían placebo. Menor riesgo de hipertensión arterial es el uso del transdérmico. Y esto es importante porque la diabética y el síndrome metabólico muchas veces tenemos este problema. Menor riesgo de hipertensión arterial, menor efecto sobre el HDL y disminución de la actividad fibrinolisis y reactividad vascular. Los parches disminuyen la insulina y estamos repitiendo estos conceptos. Entonces, esto nos da una idea muy importante como el parche suprime los ácidos grasos libres y esto lo tenemos que tener en cuenta que la glicemia e insulina fueron similares al parche. Entonces, para concluir, vean, Joan Mason, usuarias de terapia hormonal, después de 12 años, miren las edades y miren el número, el riesgo relativo fue 0.8, un índice de confianza tolerante. Y usuarias previas no les generó mayor problema. Esto es lo que quería conversar con ustedes y que lo tengan muy en cuenta para que las cosas caminen. Estamos ante una gran epidemia de obesidad y es importante manejarse de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Danker, por tan interesante e importante presentación. Continuamos con el doctor Constantino Cerotas de Panamá. Él es médico ginecólogo. Él también es experto latinoamericano por las federaciones de sociedades de climaterio y de ginecología endocrinológica. Y doctor en medicina por la Universidad de Panamá. Vamos a presentar al doctor Cerotas. Él nos va a hablar sobre el tema esquemas de terapia hormonal menopáusica, riesgos y beneficios de enfermedades autoinmunes. Doctor Cerotas, lo escuchamos. Hola a todos. Soy el doctor Constantino Cerotas. Quiero agradecer al comité organizador por la posibilidad y la oportunidad de poder estar con ustedes en este magno evento. Lastimosamente no puede ser en forma física, pero la ausencia debe avanzar. Hoy les voy a presentar la ponencia climaterio y enfermedades autoinmunes. Y quiero declarar que no tengo conflicto de intereses con esta presentación. Nuestros objetivos, vamos a hacer el planteamiento del sistema inmune y sus cambios con el envejecimiento. Vamos a presentar las diferentes patologías autoinmunes y el envejecimiento. Hablaremos de menopausia y terapia hormonal de la menopausia. Y haremos un resumen final y global de las patologías y donde podemos o no podemos utilizar terapia hormonal en nuestras pacientes. Y unas conclusiones finales. Entonces, en el año 2010, había 50 millones de personas que padecían de enfermedades autoinmunes en Estados Unidos. Es la causa número uno de morbilidad en mujeres. Las 100 o más de 100 enfermedades en la lista suman 70 billones de dólares por año en costos médicos. Y las razones extras del envejecimiento que afectan al sistema inmune son el estrés, los niveles altos de cortisol, la desregulación del sueño y las deficiencias nutricionales comunes de los adultos mayores. Las mujeres tienen un sistema inmune más fuerte que los hombres, tanto en la parte celular como la humoral. Las mujeres hacen rechazo de tejido trasplatado más rápido que los hombres. Su estímulo va más hacia TH2, o sea, anticuerpos celulares. El hombre hace más TH1, un moral, con inflamación como respuesta. Y probablemente esta es una de las razones por las cuales en la epidemia actual de COVID, al hombre le va peor con el proceso inflamatorio, inicialmente en las edades mayores. Las mujeres tienen una respuesta inmune más fuerte, esto es bueno y es malo. Y hay una predisposición genética familiar a enfermedades como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, diabetes tipo 1, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca y colitis ulcerantiva. Y finalmente, el efecto autoinmune parece ser una combinación de menos células T-NAIF, o sea, células que no tienen estímulo, por la involución del timo y persistencia de las células B de memoria. Aquí nosotros podemos ver una gráfica en donde las defensas innatas, tenemos las barreras de superficie como la piel y las mucosas, y las defensas internas como fagocitosis, fiebre, células NK, proteínas antimicrobianas, inflamación, y las defensas adaptativas que son la inmunidad humoral de células T y la inmunidad celular de células T. Y en la inmunosenesencia, o sea, en el proceso de envejecimiento, tenemos razones como el estrés a lo largo de la vida antigénico, la acumulación de células T-defectoras y células de memoria, como les comenté, reducción de las células T-NAIF, daño mitocondrial con disfunción, cambio y disminución del número de telómeros es proporcional a la vida, y hay una reactividad a antígenos propios que pueden generar un gatillo de enfermedades autoinmunes. Este inmunose es, en esencia, una involución del timo, acortamiento de los telómeros y estrés oxidativo, junto a una disminución de la función de las células T, nos lleva a enfermedades autoinmunes e infecciones crónicas, que con los cambios hormonales aumentan esta actividad inflamatoria y podemos tener demencia, aterosclerosis y diabetes tipo 2 y osteoporosis. Y hay un cambio en las citoquinas con edad, hay un aumento de la interleuquina 1, 6 y el tumor necrosis alfa, un desbalance en la producción de las citoquinas, disminución de la interleuquina 8, aumento de la interleuquina 8, disminución del interferón gamma y tenemos las respuestas alteradas a las células NK o naturalquídeos. Estos cambios afectan el sistema inlato-inmune, entonces disminuyen las células de Langerhans, que no puede llevar a diabetes, disminuye el reconocimiento de patógenos de las células dendríticas, un aumento de células NK menos funcionales, disminución de la sobrevida de los neutrófilos, disfunción de la función fagocitaria y de respuesta a explosión respiratoria y disminución de las células T en su activación por los macrófonos. Y lo cambia en el sistema adaptativo, entonces hay menos progenitores linfoides, menos células B, especialmente las naifes, hay un aumento a la resistencia de la apoptosis por las células B, por ende duran más tiempo en sangre, y hay una disminución de producción de anticuerpos. Y así, una serie de cambios más que nos llevan a cambios en el sistema adaptativo inmune. Este estatus inmune existente en las mujeres, junto con sus factores genéticos y de riesgos, nos lleva a que las células dendríticas a través de la estimulación de la interleuquina 12 y valores normales de estrógeno, tome el camino el TH1, donde se produce interferón gamma e interleuquina 2. Y donde hay altos niveles de estrógeno, especialmente en el embarazo, la interleuquina 4 nos estimula hacia el TH2. Y con el paso de los años, estos cambios nosotros los podemos ver con la involución del TINU, pérdida CD28, resistencia a la apoptosis, pérdida del reconocimiento antígeno, down regulation del interleuquina número 2 y interferón gamma, y down regulation del interleuquina 4 y 10, lo cual nos lleva a estos cambios a través del camino del TH2. Entonces, hay una modulación de autoinmunidad asociada a los estrógenos, o sea, empeoran. Y los andrógenos, la progesterona, los mejoran. Aquí nosotros vemos diferencias en cuanto a producción hormonal sexógena. Las respuestas a varios tipos de vacunas son mayores en las mujeres, que a la vez producen mayores respuestas humorales. Y en la menopausia, los menores niveles de estradiol pueden aumentar los efectos de inmunos en esencia y la terapia hormonal de la menopausia parcialmente, que causa una reversión de los cambios inmunológicos por envejecer. Sabemos que la autoinmunidad está aumentada en mujeres, mientras que la inmunidad celular es menor al comparar con los hombres. Y a las mujeres les va mejor en las infecciones bacterianas y virales, y esto se interpreta como una acción dual de estrógenos y andrógenos en las células TH1, por el antecedente de un aumento de cromosomas X, que lleva a un riesgo mayor de lupus. Hay un riesgo aumentado en varones, en clínico y féliter, y este riesgo XY, y este riesgo es más bajo en mujeres con turner porque ellas son X0. Finalmente, nosotros podemos ver como estos cambios en las células inmunes adaptativas e innatas a través del cromosoma X. Y nos lleva a una serie de cambios inmunológicos donde aumenta entonces la incidencia de lupus, atrito reumatoideo y esclerosis sistémica. Y aquí nosotros podemos ver los cambios que les había comentado antes. Y en rojo, los cambios en la menopausia, en mujeres, en naranja, los cambios, perdón, en azul, los cambios del envejecimiento en el hombre, y en naranja, los cambios con terapia de reemplazo hormonal en las pacientes. Entonces, nosotros vemos aquí, por ejemplo, los cambios de las interleuquinas suben en mujeres, bajan en hombres, y bajan con la terapia de reemplazo hormonal, o sea, la inmunidad celular. Y a nivel de la humoral, disminuyen las células B en mujeres, menopáusicas, en hombres, y aumentan con la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, nosotros podemos ver cómo la terapia de reemplazo altera el camino de la inmunidad, tanto innata como adaptativa en las mujeres. Lupus es la enfermedad que se asocia a anticuerpos antifosfolípidos y anticoagulantes en un 30% de los casos, lo cual da un alto riesgo de trombosis venosa y arterial, y la mayoría de los casos son premenopausias. En la penopausia, si bien hay menos flares, aumenta el daño a los tejidos, por cronicidad, serocitis, pulmón y sinomechorre. Hay un aumento en la osteoporosis, ya que no le recomendamos el sol a las pacientes, y también hay una vitamina D baja y también al uso de los corticoides por la inflamación. Hay un aumento en linfomas y leucemias, pero no de cánceres ginecológicos. Un aumento en la incidencia de lupus eritematoso sistémico con terapia hormonal de la penopausia, pero menos en los casos donde se usa estrógeno y progesterona que estrógeno solo. Se prefiere el uso transdérmico con progesterona micronizada o dihidrogesterona que son pregnanos por el riesgo de trombosis venosa profunda. La progesterona micronizada para bochornos también se puede utilizar sola y también ayuda al insomnio a las pacientes y así nos alejamos del uso del estrógeno. Hay que tener mucho cuidado con los fitoestrógenos, ya que son mercadeados como inocuos y este estímulo sobre los receptores estrogénicos nos puede llevar a trombosis. Y hay que tener cuidado con las pacientes con fallo ovárica prematura, ya que en fallo ovárica prematura se asocia más al lupus eritematoso sistémico y aquí, al darle reemplazo a estas pacientes, podemos aumentar la posibilidad de trombosis venosa profunda y arterial. Las recomendaciones de EULAR entonces la terapia puede ser utilizada en pacientes con síntomas vasomotores severos pero que tienen una enfermedad estable o inactiva y son anticuerpos negativos. Hay que sopesar los riesgos en pacientes con anticuerpos positivos por los riesgos de trombosis que le habíamos comentado. El tiempo de uso no es conocido pero por prudencia debe ser lo más corto posible. En cuanto a artritis reumatoidea esta ataca preferentemente a mujeres en el pico de incidencia que coincide con la disminución de los niveles de estradiol en la menopausia. La mayoría de los casos inician en la perimenopausia y la menor de edad de menopausia o sea mientras más temprano aparece la menopausia se ha asociado a una posibilidad más grande de padecer de artritis reumatoidea que enfermedades normales. Recordemos que muchos de los pacientes que inician menopausia más temprana es por un ambiente inmunológico. El embarazo la terapia hormonal de la menopausia y más años reproductivos están asociados a menor descenso funcional en mujeres que tienen artritis reumatoidea o sea que mientras más tiempo tuvieron su estímulo hormonal su incapacidad funcional es menor. Y después de la menopausia el deterioro funcional empeora en las pacientes con artritis reumatoidea el estradiol induce la proliferación y maduración de las células T reguladoras que inhiben el desarrollo de osteoclastos y estimula la producción de osteoprotegerina por los osteoblastos además aumenta la producción de tissue growth factor beta por los osteoblastos y osteocitos y con esto aumenta la apoptosis de los osteoclastos la posible razón que el estradiol inhibe la secreción de interleuquina 1 y tumor necrosis alfa por los macrófagos de células T que son estimuladores de los osteoclastos y induce la apoptosis de los osteoblastos la vitamina D también tiene influencia en enfermedades sistémicas autoinmunes pero su reposición a valores suprafisiológicos no está recomendada para disminuir la incidencia de enfermedades autoinmunes en la artritis reumatoidea hay anticuerpos antipéptidos citruminados y las usuarias actuales del terapio hormonal de la menopausia tienen menor riesgo de padecer artritis reumatoidea con anticuerpos antipéptidos citruminados positivos al comparar con las no usuarias un 40% reducción este menor riesgo se observó en el grupo de 50 a 59 años este menor riesgo se observa entre las usuarias de estrógeno con progestina de un 70% reducción no se observó una relación entre terapia hormonal de la menopausia y las pacientes artritis reumatoidea con anticuerpos antipéptidos citruminados negativos la menopausia o la falla ovárica prematura está asociada ocasionalmente con desórdenes sistémicos autoinmunes a menos que sea secundaria al uso de agentes alquilantes en la ciclo de la menopausia la falla ovárica prematura es el resultado de autoinmunidad del 30 al 50% de los casos que no tienen anormalidades cromosómicas y está asociada a poliendocrinopatías autoinmunes como el hipoparatiroidismo la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Addison incluso sin evidencia clínica las pacientes tienen anticuerpos específicos antigonodotropinas anti glándulas tiroides y anti suprarrenales también puede haber anticuerpos antinucleares y factor reumatodeo y el 92% tenía algún tipo de anticuerpo sin evidencia de enfermedad autoinmune recordar que esta falla ovárica prematura casi la mitad de ellas es por un elemento autoinmune y lo demás autoinmune también puede estar presente aunque no se esté clínicamente activo hipoestrogenismo y artritis en las ratas oforectomizadas hay un aumento de edema articular migración de neutrófilos y niveles mayores de tumor necrosis factor alfa el uso de 6 días consecutivos de estradiol restableció la inflamación aguda a niveles anteriores a la castración el tratamiento con agonistas selectivos de receptores estrogénicos alfa y beta inhibieron el edema y el reclutamiento de los neutrófilos y se evidenció que la terapia con estradiol o estrógenos mejora la respuesta inmune innata en ratas oforectomizadas artríticas activando los receptores nucleares estrogénicos puede inducir incluso efectos antiinflamatorios en artritis en momentos de falla ovárica como se observa en la menopausia y tenemos que recordar que en el estudio Redling de calidad de vida que se hizo en América Latina en unos 7000 pacientes el síntoma más común de las pacientes en la menopausia en casi un 70% de las veces era artralgias y mialgias y nosotros sabemos que estas pacientes cuando reciben terapia estrogénica mejoran de forma importante su dolor puede que este sea el mecanismo en cuanto a esclerosis sistémica esta inicia un poco después del lupus y es más similar al triptirromalvide la vasculopatía juega un papel importante y el estrógeno tiene importantes efectos benéficos también hay una sobreproducción de colágeno y su deposición en piel y en órganos internos las pacientes en posmenopausia tienen menores niveles de testosterona de hidroepiandroterona sulfato y androstendiona que los controles y las pacientes posmenopáusicas con esclerodermia tienen mayor prevalencia de osteoporosis con alteración significativa del hueso trabecular una de las complicaciones es la hipertensión pulmonar arterial un RR de 5.2 en la posmenopausia pues la terapia hormonal de la menopausia disminuye la aparición de la hipertensión pulmonar arterial y la arteritis de células gigantes tiene su factor de riesgo la menopausia temprana y si es antes de los 43 años la menopausia pues hay un riesgo de 3.5 debe padecer también de una arteritis de células grandes el síndrome de Chogren primario tiene una tendencia marcada en mujeres 10 a 1 y aparece tarde generalmente en la posmenopausia se conoce poco sobre su relación pero la paciente y posmenopausia tiene un aumento de la resequedad vaginal dispareúnea y menor calidad de vida sexual entonces son pacientes que nosotros estamos tratando por resequedad vaginal y probablemente tienen un Chogren incipiente en esclerosis múltiple la menopausia hace que la esclerosis múltiple vaya a una fase más progresiva probablemente por la pérdida de cetrógeno y sus propiedades antiinflamatorias y neuroprotectorias la tasa de recaída está reducida en la menopausia pero probablemente por un efecto de envejecimiento y una transición a una fase más progresiva de la enfermedad es mandatorio realizar estudios para ver en este proceso la transición porque se ha postulado que mejora calidad de vida física y podría tener un efecto en la enfermedad también y el atritip psoriásica es una de las enfermedades inmunes más prevalentes tanto en hombres como en mujeres parece ser inducida por el T-Helper TH1 TH17 y los FLAIRs están asociados a situaciones de estrés fases hormonales lo son también su incidencia es mayor en la pubertad postparto y menopausia cuando los niveles hormonales son los más bajos los síntomas mejoran en el embarazo donde los niveles hormonales son mayores y parece que el estradiol inhibe la producción de la interluquina 12 tumor necrosis factor alfa reduciendo la habilidad de las células dendríticas a presentar antígenos y estimular la síntesis de citoquina antiinflamatoria con los linfocitos T la caída de la concentración de estradiol en la menopausia puede explicar la exacerbación en resumen el predominio de enfermedades autoinmunes en mujeres es muy importante cuando lo comparamos con los hombres y gran parte de nuestras pacientes van a tener algún tipo de enfermedad autoinmune van a llegar a la menopausia y vamos a tener dudas si podemos o no indicarles terapia reemplazón tiroiditis Hashimoto está asociado a menopausia femprana el síndrome de Chogren empeora la menopausia el lupus mejora por ende no debiéramos utilizar estrógeno por lo menos no oral si lo usamos transdérmico por todo tiempo si podemos usar progestina micronizada sola para los calores mejor la enfermedad la enfermedad de Grace puede precipitar una menopausia prematura esclerodermia hay poco efecto en diabetes mellitus empeora artritis reumatoidea empeora esclerosis múltiple empeora la meastenia gravis es desconocida o sea que nosotros podemos ver que aquí a casi todas y básicamente excepto al lupus se le puede dar terapia reemplazo a la paciente en la menopausia y en la mayoría de los casos va a mejorar su sintomatología entonces como conclusiones las enfermedades autoinmunes son muy comunes en nuestras pacientes los estilos de vida y tratamiento han logrado que nuestras pacientes lleguen a la menopausia en el proceso de envejecimiento la inmunoselesencia es importante las hormonas tienen influencia en los procesos la terapia hormonal de la menopausia es una de las medidas instauradas para el manejo del climaterio y la mayoría de las enfermedades autoinmunes pueden recibir terapia hormonal de la menopausia y muchas de ellas incluso mejoran su curso lupus es el diagnóstico al cual salvo consideraciones especiales no debe residir terapia hormonal de la menopausia la falla ovárica prematura debe ser investigada a profundidad porque pueden haber otras patologías autoinmunes asociadas como el lupus y estaríamos dando reemplazo estrogénico a una falla ovárica prematura con un lupus subyacente y lo estaríamos empeorando y los valores de vitamina D deben ser medidos y tenerlo dentro de rangos normales suplementar hacia valores suprafisiológicos no mejora el ambiente inmunológico pero sabemos que valores de hipovitaminosis D están asociados a problemas autoinmunes en nuestros pacientes y con esto quiero agradecerles su invitación gracias por brindarme el honor de estar ante ustedes y espero verlos pronto en vivo muchas gracias muchas gracias doctor Cerota por su importante presentación para finalizar quiero presentar a la doctora Mónica Ñañez de Argentina la doctora Ñañez es presidente de la asociación argentina de menopausia y andropausia también es experta latinoamericana en climaterio y menopausia y es jefa del departamento de climaterio del hospital universitario de Córdoba Argentina el tema que nos va a presentar la doctora es esquemas de manejo en sofocos y atrofia vaginal en sobrevivientes de cáncer de mamá doctora Ñañez la escuchamos bueno muchas gracias buenas tardes un honor gracias por la presentación y gracias por la invitación a este evento tan importante vamos a compartir pantalla a ver compartimos no me figura como compartir pantalla por favor puede hacerle clic en share en la parte de abajo ahí como share screen sí share screen aparece en la opción de toda la pantalla sí hágale clic en la imagen de la pantalla que ve gracias y adicionalmente a eso póngale en compartir audio sí y ahí se activa el botón azul que indica compartir pantalla compartir audio compartir ah ok y acá compartimos y ponemos ahí estamos perfecto está todo bien ahí un último favor hay una barrita ocultar pueden por favor ponernos ya estamos excelente muchísimas gracias una ratita bueno comenzamos entonces vamos a poner la primera diapositiva ahí estamos bueno vamos a hablar de un tema realmente muy interesante porque es algo con lo que nos presentamos todos los días no es esquemas del manejo de sofocos y atrofia vaginal en sobrevivientes de cáncer de mama este es un problema al que todos los días nos enfrentamos los ginecólogos los mastólogos y también los oncólogos el tema es que nos preguntamos todo el tiempo si estas pacientes a pesar de tener una patología tan prevalente que pasa con los síntomas de la menopausia y que pasa con la atrofia urogenital y sobre todo el impacto en la calidad de vida que esto tiene bueno nosotros sabemos que el cáncer de mama realmente es muy frecuente una de cada ocho mujeres lo pueden padecer y que es más frecuente en la postmenopausia por eso estas mujeres se preguntan todo el tiempo ¿qué pasa con los síntomas de la menopausia? porque estrógenos hormonas obviamente que no puedo recibir ¿y qué pasa con mis sofocos? ¿y qué pasa con mi calidad de vida? ¿y qué pasa con mi sexualidad? pero esto también nos lo preguntamos los médicos todo el tiempo acerca de qué es lo que hacemos nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba tenemos la Secretaría de Extensión Universitaria y todos los años damos varias charlas a la comunidad y justamente en el mes de octubre como el 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia el 19 de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el 20 es el Día Internacional de la Osteoporosis damos una charla a las mujeres acerca de esta temática e insistimos e insistimos de que la calidad de vida aún en las pacientes con cáncer de mama tiene que ser excelente y que hay tratamientos bueno no solamente damos las charlas a la comunidad a las mujeres a los pacientes sino que también nos hemos preocupado de hacer un consenso entre la sociedad nuestra la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia junto con la Sociedad de Patología Mamaria Argentina porque en realidad nosotros decimos los menopausólogos la verdad que se puede dar este medicamento la verdad que se puede dar estrógenos locales para la sequedad vaginal y los oncólogos y los mastólogos no quieren saber nada el mastólogo y el oncólogo por lo general se queda muy feliz muy tranquilo cuando le dice a la paciente bueno le salvamos la vida usted está viva pero claro con hormonas no queremos saber nunca más nada y qué pasa con la calidad de vida porque el diagnóstico precoz ha salvado vidas es decir la mujer tiene un diagnóstico precoz se hace el tratamiento adecuado no se mueve el cáncer de mama pero bueno va a entrar en la menopausia y va a entrar con los sofocos y si está con tamoxiceno va a tener más sofocos entonces qué hace esta pobre paciente bueno en octubre del 2020 hicimos un webinar donde participó el doctor Rencoret el doctor Rencoret es mastólogo pero además es menopausólogo fue presidente de las dos sociedades estuvo también en otro webinar en octubre del 2020 el doctor Marco Gambachani y también hemos hablado y consensuado un poquito de qué tipos de tratamientos podemos indicar a estas mujeres con cáncer de mama que están en la menopausia que están sufriendo de las consecuencias de la carencia estrogénica y qué cuco es o qué miedo nos dan las hormonas por supuesto que sí pero hay otras otras opciones para mejorar la calidad de vida de estas pobres mujeres que están sufriendo y no tienen por qué hacerlo pero bueno nosotros sabemos que en la época de la menopausia tenemos síntomas a corto, mediano y largo plazo y que a corto plazo aparecen los sofocos la angustia la depresión la irritabilidad el insomnio la lábilidad emocional el llanto fácil la disminución del alivio etcétera etcétera y aparecen en el 80% de los casos es decir que van a ser muchas las mujeres que van a estar pasando por esta tremenda pesadilla que además tienen cáncer de mama nosotros sabemos que cuando hablamos de síntomas vasomotores y terapia hormonal de la menopausia ya no se llama más THR ahora se llama THM la Sociedad Internacional de Menopausia que nos dice que la terapia hormonal de la menopausia sigue siendo la terapia más efectiva para los síntomas vasomotores y para la atrofia urogenital que con la terapia hormonal de la menopausia pueden mejorar otras molestias relacionadas a la menopausia tales como los dolores articulares y musculares los cambios de ánimo los trastornos del sueño la disfunción sexual incluyendo la disminución del alivio y que la calidad de vida va a mejorar globalmente con la terapia hormonal de la menopausia sabemos que es el gol estándar de toda esta sintomatología pero también sabemos que hay gente que no puede hacer terapia hormonal de la menopausia que no le podemos prescribir esta farmacoterapia tan enorme y tan fabulosa que existe para los síntomas vasomotores y para otras dolencias por ejemplo las pacientes con cáncer de mama u otras patologías estrógeno dependientes u hay gente que de pronto ya pasó lo que se llama ventana de oportunidad que son los primeros 10 años después de la última menstruación y que ya no es candidata para la terapia hormonal entonces tenemos que saber que existen alternativas a la terapia hormonal de la menopausia para el manejo de todas esta sintomatología tan tremenda para estas mujeres pero bueno sabemos que tenemos intervenciones no hormonales para tratar los síntomas vasomotores ¿cuáles son? tenemos no farmacológicas y farmacológicas dentro de las no farmacológicas tenemos todas estas meditación relajación respiración controlada terapia cognitiva conductual entrenamiento mental y que parecen como prometedoras ¿no? en esto de los síntomas vasomotores pero en realidad en realidad todo esto no es muy eficaz en la gran mayoría de las mujeres en algunas sí pero en la gran mayoría no de hecho las sociedades internacionales apuesto a la terapia de conducta cognitiva en un nivel 1 de evidencia y también a la hipnosis clínica y las otras ya tienen un nivel 2 a un nivel 5 que no se recomienda pero bueno tenemos intervenciones farmacológicas no hormonales y dentro de este grupo tenemos las terapias alternativas y complementarias acá tenemos los famosos fitoestrógenos los fitoestrógenos en algún momento se decía bueno sí ¿por qué no lo vamos a dar? hoy en día se dice que no paciente con cáncer de mama no le puede indicar fitoestrógenos primero que no han resultado tan eficaces ¿no? hay estudios pero no a largo plazo sino que a corto plazo pero no se puede dar en pacientes con cáncer de mama porque el fitoestrógeno actúa igual que el 17 beta-estradiol uniendo a ser receptor estrogénico así que no lo podemos dar tenemos la semisifuera la semosa si la podemos indicar no tiene ningún problema porque no actúa en el receptor estrogénico tampoco podemos ser muy eficaz la vitamina E sigura dentro de estas terapias se puede dar por supuesto la vitamina E le va a mejorar las uñas el cabello pero la verdad que los síntomas vasomotores no se los va a quitar porque la mayoría de los estudios hablan de la no eficacia de este producto pero después tenemos otros agentes muy interesantes tenemos por ejemplo la clonidina la clonidina se puede dar sí es un antihipertensivo pero tiene efectos adversos tremendos como dolor de cabeza así que agujar y además no ha sido muy efectivo después tenemos la gabapentina el gabapentino gabapentina sí es muy eficaz sí se puede indicar y tiene muy pocos efectos adversos porque es muy bien tolerada en pacientes con cáncer de mama sería muy importante si lo podemos indicar pero sobre todo este grupo los inhibidores de la recaptación de la serotonina y los de la recaptación de la noreprinefrina y la serotonina los podemos indicar claro que los podemos indicar son eficaces depende la gran mayoría sí y hay otros que no y ya veremos entonces tenemos estos dos grupos los IRS y los IRS y tenemos entonces los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina que son los IRS tenemos paroxetina fluoxetina serotonina ¿qué pasa con la fluoxetina? la verdad que la mayoría de los estudios ya vamos a ver demuestran que no es tan eficaz la serotonina hay estudios que sí y hay estudios que no y hay otros que dicen que disminuye hasta un 47% los síntomas razonotadores pero bueno habrá que ver qué pasa con cada paciente después dentro del otro grupo tenemos la vellafaxina y la desvellafaxina bueno hay varios estudios pero muchos estudios que han demostrado que son eficaces y que son más eficaces que el placebo en la reducción en la disminución de los sofocos de los síntomas rasomotores en varios estudios controlados en pacientes con cáncer de mama dicen las sociedades internacionales como la sociedad europea de menopausia y de andropausia y la sociedad norteamericana de menopausia ¿qué dicen al respecto? bueno que estos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y de serotonina y noradrenalina son efectivos pero hay estudios a corto plazo faltarían estudios a más largo plazo pero se ha visto que alivian la inestabilidad vasomotora a través de mantener una relación de estos neurotransmisores que es óptima que actúan en el centro termorregulador en el hipotálamo ahora las dosis que se usan de estos medicamentos para inhibir los sofocos es absolutamente inferior a la que se usan como antidepresivos de hecho ¿cómo salen a la luz estos medicamentos que pueden usarse en las pacientes para los sofocos? justamente los pacientes con cáncer de mama que iban a su psiquiatra y que estaban angustiadas por toda la problemática de su patología y todo lo que tenían que enfrentar socialmente humanamente y demás estos pacientes los médicos los psiquiatras le comenzaban a indicar antidepresivos y oh sorpresa se dieron con que le disminuían los síntomas vasomotores y ahí se abrió todo un panorama que continúa hasta el momento pero bueno en los últimos años muchos estudios han demostrado que realmente son eficaces para el tratamiento de los síntomas vasomotores obviamente que las drogas ampliamente estudiadas en pacientes con cáncer de mama se comienza a tratar con una dosis baja y se va subiendo de a poco excepto la paroxetina que ya lo vamos a ver ¿qué pasa con estos dos? floxetina y sertralina sinceramente la floxetina lo que les decía no ha demostrado una eficacia importante para el tratamiento de los síntomas vasomotores y la sertralina que ha demostrado que por ejemplo en un estudio que disminuye los síntomas vasomotores al 45% versus el placebo que fue el 27% en un paciente en un grupo de pacientes importantes relevantes de cáncer de mama la floxetina y sertralina no se asocian a reducciones muy importantes eso es lo que dicen la gran mayoría de los estudios ¿qué pasa con el citaloprana? acá es otra la historia de 10 a 20 miligramos por día sinceramente el citaloprana ha demostrado una frecuencia importante en la gran mayoría de las mujeres de las molestias y con respecto a los síntomas vasomotores tiene baja tasa de abandono ¿por qué? porque tiene pocos efectos adversos el citaloprana la benlafaxina y la desbenlafaxina hay estudios dice que mejoró hay estudios que no la gran mayoría de los estudios muestran una significación importante con respecto a la disminución de los sofocos y la benlafaxina tiene más efectos adversos que las desbenlafaxina que se tolera mucho mejor con respecto a la paroxetina bueno la paroxetina es inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina ya vamos a ver que hubo dos estudios pivotales los cuales demostraron la gran eficacia y la gran seguridad de esta droga lo que se utiliza actualmente es la paroxetina mesilato de 7,5 miligramos de 12,5 y 25 es la que utilizan los psiquiatras como antidepresivo ahora la paroxetina desde ya yo les digo nosotros en mi grupo de trabajo tenemos una experiencia importante y hemos hecho un trabajo es fantástica la paroxetina de 7,5 miligramos como ya vamos a ver pero en una paciente con cáncer de mama que está tomando tamoxifeno no es aconsejable ¿por qué? porque el tamoxifeno para ser activo necesita en el citocromo P450 del hígado necesita transformarse a endoxifeno para ser activo ¿y qué pasa? la paroxetina y la floxetina también interfieren en el hígado en el citocromo P450 por lo tanto puede reducir el efecto del tamoxifeno a este nivel entonces ¿la paroxetina se puede indicar en pacientes con cáncer de mama? por supuesto que sí si la paciente está tomando tamoxifeno por supuesto que no bueno acá tenemos los dos grandes estudios pivotales que marcaron todo unito en el uso de la paroxetina mesilato pero de 7,5 miligramos para el tratamiento de los síntomas vasomotores de la menopausia acá vemos que se hicieron dos estudios una 12 semanas y el otro 24 semanas 12 semanas porque es lo mínimo que pide la FDA para un estudio ¿no? para poder sacar a la venta un producto entonces se utilizó por 12 semanas pero después por 24 querían ver a lo largo del tiempo si seguía siendo efectivamente inseguro y bueno se tomaron 1190 mujeres cosmenopáusicas con síndomas moderados a severos unos sofocos importante cantidad por día y de 7 a 8 episodios por día y realmente fue seguro y no solamente que fue seguro sino que fue eficaz acá vemos que en cuanto a los efectos adversos fueron mínimos muy semejante 4,4 muy semejante a la rama del placebo con respecto al peso corporal y la función sexual la gran mayoría de este tipo de medicamentos interfieren en la función sexual e interfieren con el tema del peso aumentando el peso corporal paroxetina esta dosis demostró que no tenía impacto negativo a este nivel ni en el peso ni en la función sexual ahora la paroxetina mesilato de 7,5 miligramos la primera terapia no hormonal aprobada por FDA para el tratamiento de los síntomas vasomotores moderados a severo de la menopausia tienen presentación son cápsulas de 7,5 miligramos que se toman a la noche antes de que la paciente se vaya a dormir media hora una hora antes porque da sueño el paciente duerme entonces le quitan los sofocos la angustia la depresión la irritabilidad el insomnio la lábilidad emocional el llanto fácil bueno la verdad que ha resultado ser muy efectivo y está recomendada por la sociedad americana de menopausia como la terapia no hormonal con nivel de evidencia 1 y fue aprobado por el ADMAT que es nuestro ente regulador en la república argentina en mayo del 2018 y la verdad que lo utilizamos muchísimos los ginecólogos sobre todo los menopausólogos estamos felices con esta herramienta terapéutica este es un trabajo que nosotros hicimos en nuestro hospital en el departamento de climaterio del hospital universitario de la universidad nacional de Córdoba recién salía fue en el año 2018 lo presentamos en el año 2019 pero recién salía la venta y nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un estudio con 43 pacientes y la verdad que si acá ven la cantidad de sofocos por día y cómo fue disminuyendo en el tiempo fue impresionante la verdad que tenemos ahora muchísimas más pacientes este fue el primer gran estudio que para nosotros era grande porque no existía el producto recién salía a la venta entonces hemos seguido ya tenemos más de 200 pacientes bajo tratamiento el estudio sigue a largo plazo y estamos muy felices con este producto después tenemos la gaba pentina que también había al principio un análogo gaba del ácido gama amno mutírico es fantástico sinceramente se utiliza mucho para la epilepsia o antiepiléptico y también para los dolores neuropáticos crónicos pero se ha utilizado como un tratamiento eficaz y seguro en los pacientes con cáncer de mama en cuanto a la disminución de los síntomas vasomotores también es una opción nosotros con respecto a este medicamento no tenemos tanta experiencia pero bueno algunos autores fíjense dice que debería ser utilizado como primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer de mama con síntomas vasomotores y que dicen las sociedades internacionales acá ponen nivel 1 a la paroxetina y también a la gaba pentina en resumen de todo lo que vimos tanto la paroxetina como la gaba la gaba pentina son absolutamente los más este seguros por supuesto pero eficaces pero el citalopran que lo pone en el nivel 2 hay gente que tiene mucha experiencia y está muy feliz con esta droga la lección de la terapia va a depender de cada paciente por supuesto va a depender de los medicamentos que tome la paciente ya dijimos que por ejemplo la paroxetina si toma tamoxifeno no puede tomar paroxetina y eso se verá con cada paciente queremos ser muy cuidadosos en el control de la paciente le damos un tratamiento cada 6 veces que vuelva bueno el control tiene que ser importante bueno pero ahora pasamos a otro gran tema me pidieron que hablara del tratamiento no hormonal para los pacientes con cáncer de mama para los síntomas vasomotores que ya lo vimos y para el síndrome genitulinario de la menopausia que es un tema que yo adoro que he estudiado mucho que tengo mucha experiencia y que mañana voy a hablar mañana a la mañana tengo que hablar de este tema pero bueno vamos a ver que pasa en las pacientes con cáncer de mama la atrofia vulvo vaginal como se la llamaba antes o atrofia urogenital atrofia urogenital porque porque no es solamente la parotogenital no es el urinario y el genital porque embriológicamente se forman juntos y además por la proximidad anatómica por lo tanto el impacto de la cadencia estrogénica se va a hacer ver en los dos niveles tanto en el genital como en el urinario pero la sociedad norteamericana de menopausia decidió modificar la terminología ya que atrofia vulvo vaginal por un lado la palabra atrofia no le caía muy bien a las mujeres era como peyorativa y además porque dejaba de lado toda la sintomatología urinaria entonces la NAMS modificó la terminología y hoy en día se llama síndrome génito urinario de la menopausia entonces se define este síndrome como el conjunto de síntomas y signos asociados a la carencia estrogénica que implican modificaciones a nivel de los labios mayores y menores clítoris vestíbulo introyito vaginal vagina uretra vejiga obviamente que todo esto va a tener un impacto en los dos aparatos entonces vamos a tener síntomas genitales como sequedad vaginal ardor burrito irritación inflamación síntomas sexuales como la falta de lubricación es decir la sequedad vaginal esta carencia de estrógenos hace que no solamente las capas de la vagina que tenemos superficiales intermedias basales y parabasales desaparezcan todas y queden solamente las parabasales y esto va a causar una falta de lubricación porque hay menos vacilos de Doberline también hay menos colágeno entonces va a haber molestia dolor y obviamente se va a deteriorar la función sexual con el paso de los años y síntomas urinarios de urgencia visuria e infecciones urinarias a repetición por otra parte si la paciente ha tenido partos normales con niños de alto peso con maniobras obstétricas como forceps y tiene un prolapso leve en la posmenopausia al no haber estrógeno al no haber colágeno todo se tiende a agravar si el prolapso puede pasar de leve a moderado o celero bueno ¿quiénes van a sufrir de este problema? el 100% así decía Bush en el año 1999 en un estudio que hizo él decía que el 100% de las mujeres van a tener atrofia urogenital pero el 50% va a tener síntomas relacionados a esta atrofia a medida que pasan los años más se queda vaginal más disfara urnia más atrofia todo esto tiene obviamente repercusiones en la sexualidad entonces menos libido todo un círculo vicioso menos libido disfara urnia se queda vaginal el orgasmo es más lento la reacción critoridiana la excitación es menor etcétera etcétera una de cada tres parejas no tiene relaciones a causa de la atrofia vulvovaginal y nosotros como ginecólogos podemos evitar esto pero ¿qué pasa con los pacientes de cáncer de mama? también ellas pueden ser beneficiadas con un tratamiento hormonal local que ya veremos no solamente es los síntomas urinarios no solamente es el impacto a nivel de la sexualidad sino que esto tiene que ver también con algo tan importante como es el papa nicolau el papa nicolau salva vidas porque hacemos una detección precoz del cáncer del cuello de útero pero ¿de dónde obtenemos la muestra para una buena toma de papa nicolau? de la unión escamo-columnar en la lucha de piterios ¿qué pasa en la posmenopausia? esto se cierra queda como un puntito hecho con un lápiz se cierra y la muestra no es óptima entonces el anatomopatólogo nos dice esto con pitis atrófica preparado sucio como le dicen los anatomopatólogos tratar y repetir si ustedes hubieran examinado a la paciente previamente le hubiesen dado un tratamiento hormonal aún en cáncer de mama que ya vamos a ver cuáles se pueden dar y la paciente no tiene que soportar el dolor del espéculo el dolor de las maniobras para obtener el papa nicolau habitualmente no duele pero en una paciente que está atrófica seca le va a doler le va a molestar para que después le digamos no señor esté preparado la verdad que hay que tratar y repetir porque no es apto no es satisfactoria la muestra nos tenemos que poner en la piel de estas mujeres todas estas capas desaparecen superficiales intermedias basales y parabasales y nos quedan solamente las parabasales este es otro estudio que nosotros hicimos en 7.091 pacientes hicimos una revisión de 10 años y también en el año 2018 lo publicamos en el 2019 hallazgo citológico cerecovaginal en pacientes mayores de 35 años revisión de 10 años ¿por qué? porque se va modificando la flora a partir de los 35 ¿por qué? porque a los 35 comienza el climaterio a los 35 años comienza una declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica y el ovario comienza a producir menos cantidad de estrógenos entonces a partir de los 35 se va modificando la flora quisimos ver eso bueno lo que hallamos hallamos en un 48,9% de los casos que había más garnetela vaginales el lactobacillus de Doberman desaparece pero fíjense había un 2,3% de atipia pero nosotros para determinar que hay una atipia o que hay un cáncer de cuello de útero tenemos que ver la unión escamo-columnar y tenemos que saber que acá la unión escamo-columnar está desplazada en estas pacientes por eso el tratamiento es tan importante no solamente por el tema urinario el tema sexual sino que va mucho más allá tenga o no tenga relaciones la paciente es la prevención del cáncer de cuello de útero nada más ni nada menos además tenemos un segundo pico de HPV en este grupo de pacientes ¿por qué llegar a este extremo de atrofia donde hay que hacer una cirugía porque había una retención aguda urinaria llegar a esto con una cirugía si esto lo podíamos prevenir con una cremita y con unos ovos a lo largo y a lo ancho del aparato urogenital tenemos receptores estrogénicos uretra trigonovescital ligamentos redondos elevadores del ano pero la vagina es el lugar es el órgano de la mujer donde más receptores estrogénicos tiene por eso el tratamiento es tan pero tan importante además los estrógenos no es que actúan ahí nomás en la mucosa rápidamente no los estrógenos actúan a nivel de todo esto que vemos acá que ya nos hemos olvidado de histología del primer año pero actúan a nivel de la mucosa en el epitelio y la lámina propia tiene una de las capas de la vagina tiene lámina propia hay una muscular interna una muscular externa hay una denticia y que hacen los estrógenos a nivel de la mucosa hay una renovación continua permanente del epitelio desde abajo desde la capa basal que sube hay una producción de glucógeno y de fibras elásticas producen el trasudado a nivel de las musculares produce distensión y control para niñas quedan 3 minutos para terminar su perfecto bueno actúan a nivel de todas las capas entonces el tratamiento es el gol estándar por supuesto que sí que son los estrógenos el tratamiento con estrógenos pero que pasa en los cánceres estrógeno dependientes bueno esta es una gran revisión la clase va a quedar grabada donde sería realmente el anillo vaginal con estradiol y el comprimido vaginal con estradiol tiene un mínimo pasaje pero sigue siendo seguro lo mismo pasa en el endometrio que es muy seguro pero nosotros vemos como en Europa tenemos cromaestriene tenemos estrógenos conjugados estrógenos conjugados no se pueden utilizar en cáncer de mama porque pasa en la circulación general el triol en forma de crema y de óvulos cromaestriene en forma de crema cápsulas y comprimidos lo podemos utilizar porque no pasa a circulación general actúa únicamente en la mucosa por lo tanto nos abre un panorama muy importante en las pacientes con cáncer estrógeno dependientes es muy importante que sepamos esto este fue el primer gran estudio donde vimos que no se modificó y acá vimos cuando lo damos por vía oral pasa a circulación cuando lo damos por vía vaginal no pasa a circulación todos los estudios con este producto demostraron un alivio sintomático marcado sin efectos sistémicos bien tolerados y muy eficaces y otros tratamientos para las pacientes de cáncer de mama y atrofia urogenital como el HIFU ultrasonido ultrafocalizado de alta intensidad y el láser pero por favor quiero que esto lo escuchemos rápidamente lo que dicen las sociedades internacionales la IMS la Sociedad Internacional de Menopausia y la Sociedad Europea de Menopausia dicen que todos los preparados estrogénicos locales son eficaces pero que el tratamiento debería comenzarse tempranamente y previo a los cambios atróficos cédicos dice hoy la NAMS la Sociedad Norteamericana de Menopausia la NAMS dice que la sociedad la FDA debería llamar a los proveedores de salud a los laboratorios para que modifiquen el prospecto ¿por qué? porque mientras nosotros hablamos de promestriene que promestriene no pasa a circulación general después dice en caso de antecedentes de cáncer estrógeno dependiente precaución entonces la FDA está estudiando este proyecto que presenta la Sociedad Norteamericana de Menopausia junto con el American College para modificar el prospecto los síntomas de la menopausia ¿los tengo que soportar? por supuesto que no con el tratamiento hormonal local que ya vimos es clor o promestriene la solución es mágica bajamos de un otoño frío y severo y seco a una hermosa primavera lo mejor de tu vida es el resto de tu vida muchas gracias era un tema muy largo para tan poco tiempo así que pido disculpas si me pasé en el horario muy amable y muchas gracias doctor su micro está apagado doctor Wong su micro está apagado está en ya ok la primera pregunta para el doctor Dankers doctor Dankers en relación con Denosumat la pregunta es ¿debe haber descanso después de cuántos años y por cuánto tiempo? primero saludar a Mónica un gusto de tenerla acá por el Perú aunque sea virtualmente segundo Denosumab es un medicamento que cuando se suspende va a declinar la formación ósea va a disminuir su opción antiresortiva el tiempo va a ser en evolución de la paciente el riesgo de fracturas el riesgo de eventos adversos y esas cosas quizás después de 3 4 años de utilización se podría utilizar un antiresortivo anual que podría utilizarse de esa manera pero bajo esa forma se tendría que trabajar recuerde se deja de usar y va a caer la calidad del hueso la densidad mineral ósea esta pregunta va para la doctora Ñáñez ¿qué es lo recomendable en terapia de reemplazo hormonal en una mujer de 21 años con insuficiencia ovárica prematura? bueno primero excelente la pregunta en primer lugar ah claro deben ser temas de otro ponente no importa no importa pero no vamos a contestar lo mismo con mucho bueno en primer lugar toda paciente que tiene una menopausia temprana antes de los 45 años o falla ovárica precoz antes de los 40 que hoy en día se llama insuficiencia ovárica primaria necesita un tratamiento ahí ya el tratamiento ni siquiera es de reemplazo como se llamaba antes sino de sustitución y absolutamente obligatorio por lo menos hasta la edad promedio de la menopausia que son los 50 años y obviamente que le daremos un estrógeno natural ¿no? un 17 beta estradiol ahora hay muchos casos en los cuales esta insuficiencia ovárica después las pacientes comienzan ¿no? Luchito a por ahí algún obulito y hay que preguntarle si la paciente se quiere embarazar o no porque el tratamiento hormonal de la menopausia con estrógenos naturales que es lo recomendable con fortuna natural que es lo recomendable no es anticonceptivo entonces muchos autores hablan con muy buen criterio de utilizar estrógeno pero asociado por ejemplo al no megestrón que ustedes capaz que lo tengan el 17 beta estradiol con no megestrón es un estrógeno natural y el no megestrón tiene un perfil metabólico perfecto y lo pueden utilizar porque es anticonceptivo pero a la vez es un tratamiento hormonal de la menopausia y lo que tienen que ver muy bien es el tema del hueso ¿no? que ahí capaz que mucho porque estas chicas con calcio y vitamina D y dosar la vitamina D que escuché que de cerotas de este tino también habló de eso lo escuché un ratito que hablaban de dosar la vitamina D es obligatorio en todas las etapas de la vida y en estas chicas sobre todo ¿no? porque que va a morir el tema del hueso con esta gente así que bueno esa es mi respuesta gracias doctora Janice no por favor otra pregunta para el doctor Danker este es el otro extremo presentan el caso de una mujer posmenopáusica 60 años que nunca recibió tratamiento de reemplazo hormonal y que en el momento presenta síntomas articulares y urinarios ¿qué medicación le daría? en primer lugar no sé cuándo fue su última regla de esta paciente pero como bien habló Mónica tenemos que hablar de la ventana de oportunidades si está dentro de los 10 años del último periodo mensual y 60 años pero me llama ya la atención que tiene molestias urinarias o sea ya no es una paciente de corto tiempo debe tener una presentación un poco avanzada podría intentarse dar terapia hormonal transdérmica sobre todo porque ha pasado ya no sé cuánto tiempo pero ha pasado un tiempo regular si consideramos promedio 49 50 años como bien lo mencionó Tino en el estudio de Reglin que 70% de las mujeres más que bochornos van a tener dolores ocioarticulares descartar patologías autoinmunes y lógicamente como bien lo ha señalado Mónica en su presentación los síntomas genitubinarios los dejamos de lado a veces los médicos nos olvidamos de preguntarle a la paciente y la paciente asume que ella tiene que soportarlo que está hecha para eso no señor hay que darle tratamiento y el tratamiento es por mucho tiempo como bien dice Wulfutian hasta la siguiente consulina sí absolutamente absolutamente bueno si puedo agregar una cosita querido Lucho hola Maribel hola Maribel hermosa bueno tal cual lo dice el doctor Lucho Danquez yo no tuve tiempo de decirles de qué manera indicar el tratamiento hormonal local pero es por siempre y para siempre tengo mañana lo voy a presentar lo que dice la IMS la NAMS hay trabajo y lo que dice Lucho esto de que no no preguntamos nosotros hay trabajo de Rosela Nafi de Gambachani y de Santiago Palacios que hablan justamente de este problema que tienen los médicos acerca de preguntarle a la paciente y al revés hay estudios donde hablan del problema que tiene la paciente que no se atreve que como decía Lucho no ya está es algo que llega por los años es algo que tengo que soportar llenando mi problema no le interesa a nadie o ojo con las hormonas y el cáncer de mama entonces y en el con respecto a lo que yo hablé del cáncer de mama por favor tiene que haber una interrelación muy importante con el oncólogo con el mastólogo porque ellos no saben entonces nosotros les tenemos que hablar acerca de la seguridad que tienen los productos locales esto realmente es muy importante y cuando hay una atrofia importante que la gente debe querer saber es no menos de 20 días de crema y de óvulos no de óvulos solo cuando la señora está seca atrofiada el óvulo ni le entra otra cosa se lo colocan en el baño llegan a la cama y ya se les salió el óvulo es cuando se van a dormir están en la cama ya se colocan la crema en la vulva entrada de la vagina eso dice la sociedad también española de menopausia ahora en las guías de menos guías de que realmente hay que hacerle un dibujito yo lo hago de toda la vida hay que hacerle un dibujito y mostrar donde se pone la crema hay que agarrar el óvulo mojarlo con la crema y colocárselo 20 días seguidos y después el mantenimiento de 2 veces por semana se puede descansar pero no más de un mes contigo porque volvemos a foca cero perdón pero esto es muy importante para los colegios bueno lamentablemente el tiempo ha concluido y hemos llegado a la parte final de este simposio en principio quiero agradecer a los expertos que han participado por sus brillantes presentaciones y por compartir con todos nosotros sus conocimientos gracias también a la sociedad de ginecología por habernos invitado a todos los asistentes y me despido y cedo la palabra nuevamente a la doctora Maribel Destre presidente de esta mesa muchas gracias muchísimas gracias José gracias por tu moderación realmente un panel de lujo muchísimas gracias a todos ustedes y para llevar a casa tenemos los proveedores de salud que mejorar y es nuestra responsabilidad de mejorar la calidad de vida de las pacientes del climaterio en situaciones especiales estudiando capacitándonos cada día siempre va a haber habrá seguir habiendo alternativas alternativas para que nuestras pacientes vivan con calidad con calidad y con felicidad en esta época dorada cerramos por hoy nuestras conferencias de la parte de climaterio muchísimas gracias y no se vayan que continúan más conferencias interesantes gracias un placer gracias 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 gracias